Cinco nominaciones a los Oscars. En alguna parte, no sabemos dónde, está tu madre biológica. Goya a la mejor película extranjera. ¿Es usted, Cynthia Pagli? Nominada a Tres Globos de Oro. ¿Quién eres? Y ganadora de La Palma de Oro en Cannes. Es que no puedo ser tu madre, ¿a qué no? ¿Por qué? Bueno, mírame. La realidad al desnudo. Secretos, mentiras, todos sufrimos. Una historia sobre la vida. Yo no pedí a nadie nacer. No, ni yo tampoco pedí nunca tenerte. Tan dura. La vida no es justa, ¿verdad? Y a la vez tan increíble. Tengo cosas que arreglar. ¿Qué? Mi vida. Secretos y mentiras. En 8 Madrid.